Vamos a empezar con la ceremonia, bueno, dándoles la bienvenida a los alumnos, padres de familia, a los docentes del CEPREO Silvia Luz. Bueno, vamos a empezar ya con el primer número que tenemos, ya las palabras de bienvenida del profesor Germán Valeriano Choque, que es el director. Lo vamos a invitar, por favor, al estrado para que él pueda pasar. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor Germán Valeriano Choque, que es el director del CEPREO Silvia Luz. Ante todo, las alumnas del CEPREO Silvia Luz, a los padres de familia, al público presente, agradecer por su acompañamiento del día de hoy, ya que cumplimos décimo séptimo aniversario del CEPREO Silvia Luz, pioneros en educación técnica productiva. Asimismo, ya nos conocen a nivel del distrito de Majes y por qué no también de la provincia, una institución que ha... una institución que, pues, ha sobresalido bastante en algunas actividades. Nuevamente, hago ese agradecimiento por acompañarnos en esta noche, que es ya el aniversario o vísperas de nuestra institución CEPREO Silvia Luz. Bueno, soy de pocas palabras, quiero pedirles un viva bien fuerte por el aniversario de nuestro CEPREO Silvia Luz. A ver si me acompañan las alumnas, las ex-alumnas también, se les ha invitado. Bueno, me imagino que recién de repente van a venir. Ya, vamos a ver. Dos hibras por el CEPREO Silvia Luz. ¡Y! ¡Y! Ahí hace que no han comido todavía, no han cenado, pero no importa. De todas maneras, muchas gracias. Vamos a invitar a la profesora Lucinda Cuba Vilca, que es promotora, que nos va a dar reseña histórica del CEPREO Silvia Luz. Cómo se ha iniciado una historia del CEPREO. Fuerte los aplausos por favor para la profesora Lucinda Cuba Vilca Muy bien, ante todo muy buenas noches a cada uno de ustedes Para mí es una gran alegría estar en compañía de cada uno de ustedes Asimismo quiero agradecer a mi ex alumna Dorita Fara Que nos está haciendo el honor de acompañarnos en este aniversario, en este décimo séptimo aniversario Pues bien, voy a darles una pequeña reseña histórica de nuestra institución educativa Cómo se ha creado, cómo ha sobresalido a través de estos 17 años en el Distrito de Majes Pues bien, el Cepro Silvia Luz fue creado a inicios como CEO Etni Que son las iniciales del Centro de Educación Ocupacional de Gestión No Estatal Con resolución 057 en el año 2000 Como indicó el señor director, nuestra institución es pionera en lo que es educación técnico productivo Fue autorizado con resolución directoral por la Gerencia Regional de Educación Andrea Mediante la resolución 057 Asimismo, posteriormente se dio la conversión a Cepro Actualmente nosotros estamos funcionando como Cepro Que son las iniciales del Centro de Educación Técnico Productivo Su conversión ha sido autorizado mediante resolución 1841 en el año 2007 Teniendo a cargo, como ya lo conocen, el profesor Germán Valeriano Choque Está a cargo de la dirección de nuestra institución educativa Asimismo, mi persona es promotora y coordinadora académica En ambas especialidades, tanto cosmetología como confección textil Actualmente tenemos una gran población estudiantil Tenemos muchas caritas nuevas que nos están, se han matriculado el presente año Seguimos con las matrículas abiertas durante todo el año También hacemos la cordial invitación a los jóvenes A que puedan inscribirse y estudiar estas carreras ocupacionales Que son cosmetología y confección textil Son carreras cortas que nos van a permitir insertarnos en el campo laboral Nuestra institución educativa ha sido ganadora Años atrás en los diferentes concursos de danzas Por ejemplo, hemos ganado la lechera de oro Que la UGELA Joya ha convocado a concurso de danzas También hemos participado en diferentes desfiles Años anteriores, tenemos gallardetes justamente el día domingo Nosotros vamos a pasar con todos nuestros gallardetes Y con todas nuestras señoritas estudiantes Bien, esto es una pequeña reseña histórica de nuestra institución Y una vez más agradecerles a cada uno de ustedes Darles la cordial bienvenida a este aniversario A este décimo séptimo aniversario Y yo sé que se van a divertir Tenemos muchos trabajos muy bonitos Que ustedes lo van a ver más adelante Tenemos números que se van a presentar más adelante Muy bien, muchísimas gracias Los dejo aquí con el animador Muchísimas gracias Muchas gracias, los aplausos para la profesora Lucina Coda Vilca Que es la promotora de la institución Cepro Silvia Luz Muy bien, ahora sí invitamos ya a los participantes Para que puedan ya acercarse a la pasarela Para así empezar con el desfile en esta noche Pero antes, donde se estará emitiendo todo eso En Canal 8, solo el señal de cable Que es Cablevisión Magnes El nombre del modelo Ex Félix Mamani Con Yesenia Quisbe Elaborado Los vestidos Y el terno por la alumna Nelly Mamani Amco y Nélida Condorchoa Bueno El tipo de caritas pintadas Un hermoso dragón Y una linda mariposa Que vemos La descripción La carita pintada Es un dragoncito Que podemos utilizarlo Para una fiesta infantil Asimismo La mariposita Con su hermoso peinado De fiesta Los materiales empleados Son acuarelas Adecuadas para la piel Y un juego de pinceles Y un poco de brinco Fuertes los aplausos Para nuestros modelos Para Félix Mamani Gama Gama, perdón Y la niña Yesenia Quisbe Ellos son Los primeros modelos En esta noche La modelo en nombre Ruth Evelyn Leime Zúñiga Que esté en la pasarela Fuertes los aplausos Por favor Para Ruth Evelyn Elaborado La vestimenta Por la señorita Virginia Benito Álvarez El tipo de peinado Peinado Para una fiesta Y una hermosa gatita Descripción del peinado Un peinado Elaborado Para una fiesta De cumpleaños Una carita pintada O el diseño Perspectivo Para la fiesta Materiales de empleados Para el peinado Para el peinado Utilizamos El material Necesario Como plancha Para Para armar Unos hermosos rizos Y el material De fijación Para un peinado Bien Definido Ahí está la modelo La señorita Ruth Evelyn Leime Suñiga Gina González Elaborado Nombre De la alumna Por los alumnos Del grupo Margarita Mamani Tipo de peinado De 15 años Es un peinado Semi recogido Se utiliza Para un 15 años Y también Las lindas Actividades Y manicure Materiales Empleados Con crema De peinar Cera Laca Ganchos Y rizadora Plancha Escarcha Y el accesorio Margarita Sofía Brigitte Caira Pase usted Para que usted pueda Elaborado El nombre De la luna La vestimenta Atención Baja Delena Suñiga El tipo De trabajo Caritas Pintadas De uñas De unos lindos Corazones Perdón De unos lindos Corazones Descripción De la carita Pintada Utilizamos Acuarelas Especiales Para la piel O un juego De Pinceles Ahí está El trabajo De la señorita Margarita Zúñiga Flor Chiquitaipe Mendoza Ahí está La modelo El traje Es elaborado Por El grupo De alumnas Encabezado Por Dori Sexy Monte Tipo De peinado Peinado De pasarela Ahí está Descripción Es un peinado Muy bien Elaborado Tiene un hermoso Es caminado Que le permite Mantener En el alto Y se usa Para un desfile De pasarela De la noche Materiales Empleados Especialmente Pein Es caminados Y material Tizador Para mantener Fijo Es peinado Beriluz Cabrera Cosi Pase usted Elaborado El traje Por la alumna O el grupo De alumnas Encargada Por La alumna Lidia Alpaca El tipo Tipo de peinado Alta Alta Fantasía Escripción De peinado Es un peinado Altamente Elaborado Para un desfile De noche De Halloween Materiales Empleados Crema De peinar Ganchos Laca Descarce Silicona De cabello Mostrando Una Manicura Elaborado Para la ocasión Adigante De señorita Virginia Elaborado El traje Con un grupo De alumnos Encabezado Por Magdalena Zúñiga Colge Tipo de peinado Peinado De novia Decisión De peinado Es un peinado De novia Semi Recogido Elaborado Para Un lindo Matrimonio En materiales Empleados Utilizamos Plancha Para Armar Los lindos Rizos Y materiales Fijados Para que El peinado Pueda Permanecer Fijo El peinado Se llama Marisol Y la choque El traje Elaborado Por La señorita Patti Mamani Mamani El tipo De peinado El peinado De pasarela La división De peinado Es un peinado Muy bien Elaborado Y tiene un hermoso Esta Escarminado Lo utilizamos Para un hilo Para un lindo Desfile De modas Los materiales Empleados Peine Escarminador La Cajel Mecha De fantasía Y brillo Alicia Guamanil Noa Le invitamos Para que Se pueda Desfilar En la pasarela Elaborado El traje Elaborado Por un grupo De Encargados De la señorita Olinda Sencio Tipo Tipo de peinado Alta Fantasía La división De peinado Es un peinado Muy bien Elaborado Que lo podemos Utilizar En ocasiones De un desfile De pasarela De noche Acompañado Con un maquillaje Para la ocasión Y a la vez Una linda Manicur También Debidamente Para la ocasión Materiales Empleados Atención Mechas De color Escarcha Laca Crema De peinar Cera Ganchos Y gel Miriam Ayala Ahí está La modela Miriam Ayala El traje Elaborado Por Nelida Condor Choa Tipo de peinado De novia Descripción de peinado Moño alto Con rizos Batidos en forma De rositas Es un hermoso Recogido completo Muy bien elaborado Para un hermoso Para una hermosa novia Y un agradecimiento A las señoritas De confección Por brindar El vestido de novia Elaborado Por El yquillaje Muchas gracias A la señorita Miriam Ayala La modela Para que ella Pueda poner Los trajes Que elaboraron Las señoritas Del Cepro Silvia Luz Ahí están Los trabajos Las señoritas Que estudian En el Cepro Silvia Luz Fuerte los aplausos Por favor Para las alumnas Que día a día Van aprendiendo El Cepro Silvia Luz Profesora Silvia Luz Por favor Bueno ya saben Agradecemos también A Cablevisión Todo se Está grabando Salimos Uno de esos días Una de esos días En Cablevisión Canal Ocho De Riel Osae Ahí están Las modelas En esa noche Muchas gracias A las modelas Para exponer Bueno mientras tanto Invitamos por favor El siguiente número Se va preparando Por favor En canto del profesor Es un ratito Más adelante Se viene Atención Se viene Dormirían Ahí están Mi amigo Kevin Se va enamorando Y Sigue bailando Más adelante 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 Dime noches de estrella Si no es una ilusión Que no puedes tener Si despertas oro Dado el corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero coger las heridas Pero no te pareció Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero soñar El silencio profunda Ya cantando los gosanos Que me come del alma Que me hace llorar Dejame la verdad Dejame entrar Para decirle adiós Ya no aguanto más Lo que es la realidad Lo que es la verdad Lo que es la verdad Lo que es la verdad Gracias Lo que es la verdad Lo que es la verdad Atención, Gaza, trafeta Estiex, muy bien, ahí está la señorita, ahí está la señorita Ruth, Lupita Mamani, corten los aplausos para Lupita, por favor, ¿dónde están los aplausos? La pasarela de Estudia, bueno, elaborado por la señora Lupita Mamani, tipo de traje es de fiesta, la extensión del traje, el traje fue elaborado especialmente para adolescentes, por ello fue escogido los colores pasteles, ya que son colores suaves, en materiales empleados, alza, raso, cierre, hilo, con aliquilado americano, lentejuelas y policeda. Ahí está la señorita, en la tiza de desfile, corten los aplausos para la señorita Ángela Torres Torres. Elaborado por la misma señorita Ángela Torres, tipo de traje, traje de noche para fiesta, en la tiza de traje, comisionado para ese vestido, fue comisionado para una fiesta de día o noche, diseño juvenil, materiales empleados, Gaza, guatacilla y cola de ratón. Ahí está la señorita, mostrando el trabajo, en esa noche, el vestido, de noche para una fiesta, de noche y día. Los aplausos para la señorita Sara Cuevas, ¿dónde están los aplausos? Elaborado por la luna Mildred Wilka, vestido casual, es un vestido casual para usar en cualquier ocasión, para ello se escogió el color pastel para jóvenes. Materiales, materiales empleados, y agarro fantasía, y agarro fantasía, encaje micrado e hilo. Ahí está la señorita Sara Cuevas. Un aplauso para la señorita Katherine Yaza. El vestido elaborado por la misma señorita, tipo de traje casual. La exhibición de traje de este vestido fue confeccionado para un compromiso de día y noche. Ahí como ven, está el vestido, el color melón con negro, que hace una buena combinación. Los materiales empleados, Gaza, guatacilla, moderno, y litra. Ahí está la señorita Katherine Yaza, Delia Santo. Fuerte los aplausos para la señorita Delia Santo. Ahí está. El tipo de traje es por elegante. La exhibición de traje de este vestido fue elaborado para ocasiones especiales como matrimonio, 15 años, etc. Lleva busita dando un toque especial con otro suave. Materiales empleados en el vestido, Gaza Brillante. Y no es moldeado. Ahí está. Ita Luz Marina Coa, en Pasarela. Fuerte los aplausos para la señorita Luz. Traje es por elegante. La exhibición de traje de este vestido fue confeccionado para un compromiso especial o cualquier ocasión. Color suave, ceñido de la parte de arriba. Materiales empleados, licra y brillante. Ahí está la señorita Luz Marina Coa. Y la señorita Zina Doris Condori. Ahí está. Elaborado por la alumna Luz Marina Coa. El traje. Tipo de traje de sport elegante, juvenil, de acuerdo a la temporada. La exhibición de traje confeccionado para una fiesta de sport como 15 años. Licra de algodón negro, ceñido en cuerpo, dando una figura esbelta a la persona. Materiales utilizados en este vestido, licra de algodón. Ahí está la señorita, poniendo el trabajo de la señorita Luz Marina Coa, la modelo Dina Doris Condori. Bueno, elaborado por la misma señorita del trabajo, es un vestido sport. Es un traje sport veraneado, según la tendencia actual, con ampliaciones flecos y unas líneas verticales para estilizar la figura femenina. Materiales utilizados en este traje, algodón, estampado, hilo. Bueno, seis años no voy a decir por acá. Bueno, ahí está la señorita Belén Picona, en la pasarela. ¡Veis a Paraya, en la pista, en la pasarela! Ahí está, el trabajo es de la misma señorita. Tipo de traje casual, definición de traje. Este vestido fue confeccionado para un compromiso especial. Se usa de día, las rayas ayudan a estilizar la figura. Materiales empleados, licra de algodón. Ahí está el trabajo de la señorita Lisbeth Aparaya. Con la misma señorita, tipo de traje, vestido de fiesta. La expedición de traje, este vestido fue elaborado para ocasiones como compromisos, promociones y otros. Materiales empleados en el trabajo. Tafeta, stretch, pedería, hilos. Ahí está la señorita Lupita Mamani, en la pasarela. Por la misma señorita, tipo de traje, vestido de fiesta. Definición de traje es un vestido de fiesta juvenil que se usa por la noche. Materiales empleados. Tafeta, stretch y pedrerías. Ahí está el trabajo de la señorita Ruth Anahua. Fuerte los aplausos, por favor. Es pijama, definición de traje, pijama veraniega para señoritas y señoras. Materiales empleados, algodón grueso, estampado, elástico y sesgo. Ahí está la señorita Maribel Zulca Puma. Fuerte los aplausos. Y muchas gracias. Pile de la pasarela. Bueno, seguimos con pasarela, señorita Sara Cuevas. Elaborado por la misma señorita. Tipo de traje, pijama. Descripción de traje, pijama veraniega para señoritas. Materiales empleados, algodón, estampado, elástico. Muchas gracias, Sara Cuevas. Los hermanos Galván. Ahí están las señoritas que ponieron los trajes, todo lo que es en confección textil, lo que se elabora aquí en el Cepro. Silvia Luz. Van aprendiendo día a día en el Cepro. Agradeciendo siempre a las profesoras que, con su apoyo, dirección, van aprendiendo día a día. Bueno, ahí van exponiendo los trabajos. Fuerte los aplausos para las señoritas del Cepro, Silvia Luz. Para una fotita, por favor, para que vayan a hacer selfie. Le están pidiendo al Club de Fans, envíenle las selfies para Facebook. Mi querido Warner. Ahí está. Muchas gracias. Silvia Luz. Ingresa a nuestro Facebook. Cepro, Silvia Luz. Ahí le hacemos todas las fotos. Mañana van a estar ahí para que puedan verlo. Y también le agradecemos, gracias a Cablevisión. Todas las imágenes, la grabación, se va a emitir por Canal 8, lo que es Cablevisión. Muchas gracias a las señoritas y un aplauso más para las señoritas. Por favor, fuertes aplausos para las señoritas. Lidia Alpaca, capitana de la selección de fútbol, fútbol, lo que es cosmetología. Entonces, por favor, vamos a invitar a que suba al estrado para entregarle... Bueno, que les sirva mucho la camiseta, que sigan practicando el deporte. Que es bueno y que hoy en día casi poco lo están haciendo. Viento en lo que es en voley. Vamos a invitar a la señorita Ángela Choquetaipe a que pase al estrado. Y también vamos a hacerle la entrega de un juego de camisetas. Te hago la entrega de un juego de camisetas por haber campeonado en este pequeño campeonato. Una foto también. Representativa solamente a tres alumnas porque, bueno, es larga la lista de certificaciones que se han hecho acreedoras las señoritas por haber participado en el taller de capacitación realizado el día lunes 24. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una entrega simbólica. Vamos a llamar a la señorita María Mesa Curi para hacerle la entrega de su certificado por haber participado el día 24 en el curso-taller de cosmetología. Donde se realizó cortes, color, mechas, balayac. Un fuerte aplauso para la señorita María Mesa Curi. Y le mando a la señorita Beatriz Alajurco para hacerle la entrega de su certificado. Felicitaciones Muy bien, ya posteriormente Se les hará entrega a las demás participantes Que han Asistido a este curso Taller el día 24 de junio Hermanos Galván, y esto Suena y dice Sabesito Claro que sí Ante todo, y seguido Director Germán Profesora Lucinda Mi profesora de Cometología La profesora María Con cariño para ellos Quien les habla, tu amiga Dorita Fara Una ex alumna también de aquí De Cepro Silvia Luz En esta noche quiero agradecer a cada uno de todos ustedes Por estar en esta bonita noche Acompañándonos en este bonito aniversario Cepro Silvia Luz 17 años de trayectoria Vamos a empezar con lo mejor de la música Escandina Museo Peruana Que es lo que nosotros admitimos Dorita Fara junto a la agrupación Con cariño para todos ustedes Nos vamos con ese temita que dice Suavecito nomás Vino para el vino A ver si me acompaña con la letra A ver, ¿cómo dice? Vamos a comenzar suavecito Y esa canción Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde está el palmito hacia arriba? ¡Vamos, suena! ¡Gracias de la gente maravillosa! ¡Feliz aniversario! ¡Haciendo olitas! ¡Vamos! 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 Éxitos ¡Éxitos ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡ A ver cómo cantamos! Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solamente en este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Con sentimiento, feliz aniversario 17 años, feliz aniversario a este bonito centro Silvia Luz 17 años de la historia A ver, ¿cómo cantamos? Como si bien tu alivinara, de la nostalgia que me embarga Solamente en este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Con cariño Para la profesora Lucita Para todas las chicas, las alumnas Para Lidia Con cariño para todas las chicas Profesora María Nos vamos a jugar un carnavalito para negrar en esta bonita tarde, ¿sí? Vamos Alecito Para todas las chicas ¿Se viene este cartón de un malito? Flor cautivadora Vamos Alecito, ¿cómo suena? Vamos a bailar, a ver, vamos todos Somos de pieza Con los brazos arriba Con los brazos arriba Y la mano salida Con los brazos arriba Gracias a la gente maravillosa Y de nosotros Feliz aniversario Y a ser de asunario Aquí es a Dorita Fara Y los hermanos del bar A la gente maravillosa Feliz aniversario Y de nosotros son la parejita Con los brazos arriba Y las manos arriba En los brazos arriba Y a ser de la palma En los brazos arriba Feliz aniversario Gracias A toda la gente maravillosa Que vivió con nosotros Estamos de aniversario 17 años Marcando trayectoria Y gracias A la profesora Al profesor Y a toda la gente maravillosa Que vivió con nosotros Y eso es Bueno, eso es a rondita chica Vamos, vamos, vamos Jala, jala, jala la rondita A ver, vamos O no vamos a empezar A eso que vaya A ver, la gente va a salir Aquí estamos Para bailar y gozar Esa rondita Vamos, vamos arriba Vamos, se mueve La gente maravillosa La gente más alegre Vamos Dorita Y esa cintura Y esa cadera Y esa cintura Con los brazos arriba Y la mano sáfiva ¿Cómo dice? No se teme que yo pasaba Por la veredita de tu casa Fue cuando tú apareciste Bella flor cautivadora Cuntan guajanaipa Cuntan guajanaipa Cuntan guajanaipa Cuntan guajanaipa Flor cautivadora Flor cautivadora ¡Viva el destino! ¡Viva el destino! ¡Viva el destino! O sea, que el instante Ya no duermo No encuentro más calma En mi alma ¿Qué hechos me habrás hecho? Bella flor cautivadora Mi maravitaita, no hay pila suertita Procautivadora, procautivadora Desde aquel instante ya no duermo Me encuentro más calma en mi alma Qué hechizo me habrás hecho Bella flor cautivadora Mi maravitaita, no hay pila suertita Procautivadora, procautivadora Todos me dicen, me aconsejan Aquella flor ría esta marchita Pero poco me importa Viña perro más a ella Y maravitaita